Es lo que voy a decir. ¿Es que dirías que hay diferencia en tus Twitch, en tus directos, en Fortnite y cuando no estás jugando a Fortnite? Eh, sí. Sí, güey. ¿De cuánto? Eh, ¿diferencia en qué? Cantidad. Viewers. ¿De viewers? O no ves los viewers en el directo. No. No. ¿En qué puedes medir las diferencias entonces? En la interacción de la gente. Ok. Siento que, bueno, siento que hay más gente cuando estoy hablando cosas, porque es como que les traigo chisme. Y cuando estoy jugando forma es como que, ay, pendejo, ¿sabes qué? Pero siento yo que sí está chido como que de repente jugar con la gente, porque... En Twitch. En Twitch, güey. No, 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 no. En Twitch porque, pues es un acercamiento más como que tú y yo. Simón, es un bond. ¿Cómo se llama bond? Un lazo. Un lazo entre la gente que me está viendo y como que jugando. Interactuando. Ah, interactuando. Esa palabra, interactuando. Subs. Simón, ándale. En 20 minutos hago Twitch. Ándale. Ahí vamos a hacer Twitch, güey, pero... Pero. O sea, no sé. Ahorita no sé ni cómo funciona. ¿Cómo empezaría alguien a hacer Twitch? ¿Cómo empezaste tú, por ejemplo? Eh... Sí. Sí, no me acuerdo, güey. Es que tuve muchos problemas para empezar Twitch. Porque tenía un problema con mi cuenta de Twitch porque al principio, si tú buscabas mi nombre, no salía. No salía mi canal. Y es como, ¿qué? Síganme en Twitch. Y me ponían y no salía, güey. Y yo, puta madre, ¿cómo va a seguir? Y tuve que mandar correo a Twitch, ¿sabes qué? Y me decían, no, ¿sabes qué? Como tu cuenta la creé y pasó como un año para que yo empecé a usarla. Decían, las cuentas que no están con... Usándose regularmente, se van a dar de baja. Y yo de que no mames. Y por eso no te encontraban. Y por eso no me encontraban. Pero cuando recién empecé a hacer Twitch, se me caían los directos, güey. Se me había el internet, güey. La cámara estaba mal puesta. X. Y lo que empezaba a hacer en Twitch, pues, era prender la cámara y empezar a hablar. Decir, hey, ¿cómo están, chicos? ¿sabes qué? Just chatting. Ah, sí. Just chatting. Sí, güey. Y ya con el tiempo, pues, ya las metiendo como que, a ver, voy a intentar jugar algo. Voy a intentar ver un video. Porque también tiene su chiste como que capturar el video y que se va bien en el directo. Porque tú lo ves de una forma, pero el directo se ve de otra forma. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo veo, pues, el directo así y tú abajo. Ajá, haz de cuenta. Bueno, ¿sabes cómo funciona más o menos el streaming? No. Ah, pues, haz de cuenta que usas un programa externo. Por ejemplo, puedo usar OBS o el Streamlabs. Yo uso Streamlabs y el OBS, los dos. ¿Por qué usas eso? Porque una vez uno se me hace muy... A veces uno está muy estable y el otro no. No sé cómo funciona todavía, güey. Estoy en eso. Tengo como dos meses haciendo directos. Y haz de cuenta que el OBS lo que hace es como crear una representación de lo que está viendo tu gente. Ok. O sea, yo tengo dos monitores. Casi siempre a huevo necesitas dos monitores. Uno para estar, pues, monitoreando. Y el otro lo que estás viendo. Entonces, aquí tienes tu monitor y estás viendo lo que estás transmitiendo. De aquí lo que estás viendo. Entonces, aquí estás viendo así. ¿Sí se ve bien? Ajá. ¿Me veo bien aquí en la cámara? Sí, el audio. El audio. Porque muchas veces me pasaba que yo estaba jugando bien chingón. De acá, todo trabado, güey. Y es como que... Ay, no mames. O estaba jugando, güey. Y ya no estaba en vivo. No mames. Entonces, son cosas que tienes que ir aprendiendo. Tienes que ir como que figurando ciertas cosas. Y pues, con el tiempo. ¿Pero por qué se te acortaba el vivo? Si fuera del internet. Es que no... El pocosísimo internet. No sé, güey. De repente estaba, por ejemplo, viendo un video en YouTube. Y estaba platicando, reaccionando. Y de repente, pum, se iba el internet. De la nada. Y no podía ver ya YouTube. No podía ver el OBS. Nada, güey. Tenía que reiniciar la compu. Y ya jalaba. Y entra la gente afuera. Sí, ya. Es lo malo porque... Haz de cuenta que mucha gente pensaba que yo ya había acabado directo. Sí. De repente tenía, no sé, top... No sé, 15, 20... Que iba llegando la gente. Y de repente, pum, se cae. Y me quedaba con dos, tres. Poco yo. Yo creo... Ay, no. Señor Jesucristo reventor. ¿Por qué te la llevaste? Y... Y así, güey. Qué triste, güey. Es una triste historia de mi Twitch. Y ahorita ya sientes que estás... Ya lo tienes amarrado, amaestrado. Pues, más o menos. Todavía como que me falta bastante. Porque sí es difícil, güey. Lo que estaba viendo, por ejemplo. Yo no sé cómo hay gente que puede hacer directo... No sé, 3, 4, 5, 6 horas. 24 horas. 24 horas, güey. Hablando o sacando temas o jugando. Yo, por ejemplo... Mi top ahorita son tres horas. Ok. O sea, yo con dos horas estoy bien. ¿Y a qué hora empiezas, por ejemplo? Empiezo más o menos como entre 6 y 7 de la noche. Ok. Y duró 2, 3 horas y ya. Y termino. Y es como que... No hablo, güey. No hablo ya. No hablo. Ya hablaste todo lo que tenías que hablar. Ya no hablo para nada en toda la noche, güey. Porque sí es cansado estar hablando y hablando y como que interactuando con la gente. Está chido. Pero siento yo que tienes que tener como que cierto... Cierto ritmo. Tienes que acostumbrarte a... Pues, a sacar temas. De qué vas a hablar por tanto tiempo, por tantos días. ¿Y cómo lo haces tú en ese sentido? Pues, de repente sí traigo como que temitas. Como que, ah, esto está chido para mencionarlo en un directo. Por ejemplo, mencioné cuando me enfermé de COVID. Cuando hice algo que me pasó en el banco. Cosas así, güey. Voy platicando con la gente. Los tatuajes. Sí. O también pongo a jugar de repente. Pero lo más difícil siento yo que es mantener a la gente entretenida. Porque a veces que sí me quedo de que... Chinga, ¿y ahora qué voy a hablar, güey? Cinco segundos y... ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Ah, el otro día ya empezó a hablar otra cosa. Sí, cualquier cosa rando. Sí, cualquier cosa rando. Y la gente como que también está preguntando. Va comentando. Y es como que, ah, sí, ¿cómo está? ¿Y sabe qué? Está chido, güey. Estás rebotando la info. Ajá, está chido. O sea, ¿te la pasas bien en Twitch y en YouTube? ¿Cómo es la diferencia? En YouTube es... O sea, tienes los temas de Twitch. Ok, lo entiendo. Pero esos también los puedes utilizar tú a tu favor para hacer videos. ¿O cómo funciona tu elección de temas para tus contenidos? Pues en YouTube es diferente porque es más como que... En YouTube no es tanto como que yo, como lo que me pasa a mí. Son como que... O sea, en Twitch yo cuento lo que me pasa a mí, a José, como que José Covarrubias. O sea, yo siempre he dicho que en las redes sociales hay como que una versión tuya que está frente a la cámara. Entró, sí. Y otra versión que está como que... Sobria. Ajá, sí. Con COVID. Tú todo con alcohol, güey. Y haz de cuenta que en YouTube sí soy como que José Estrada. Es como que... Ah, ¿cómo estás? Porque está más fácil. Porque tú vas agarrando los mejores pedazos y lo vas pegando, ¿no? No es como que una línea de que hay un bajón. Un en vivo, ¿no? Y un en vivo. Es más, yo estoy más serio. Estoy como que platicando más con la gente y me conocen más a mí. Algo más tranqui. Algo más tranqui. No sé, como que... Ah, sí, como Saniciana. Sí, como que... Simón. Porque yo en persona soy muy introvertido, güey. Soy muy callado. Mucha gente piensa que soy muy mamón. Pero es porque yo soy muy serio, güey. A mí me da ansiedad social, güey. Ansiedad. Güey, tú dijiste eso en un video del 2017, güey. O sea, y todavía lo estás repitiendo. Sí, güey, todavía, güey. No ha cambiado nada de eso. No, pues, poquito más. O sea, a mí me costó... ¿Poquito más qué? Extrovertido, por así decirlo. Sí. A mí me costó mucho hacer videos en YouTube. O sea, empezar a hacer videos en YouTube se me hizo muy difícil porque... Yo era de las personas que no me gustaban y que me tomaron fotos, güey. Yo no me tomaba fotos. O sea, ahorita que una foto, por ejemplo, que suba a Instagram. Como que así, en pose. No, güey. Antes era como que, no, güey, quítate. No, no, quiero fotos. De hecho, Instagram yo la abrí para empezar a hacer YouTube.